Bueno, esto fue el viernes pasado, más o menos dos y media, una menos cuarto del mediodía, donde yo ando, estoy por la calle Maipú, queriendo doblar en Valentín Gómez, donde el patrullero estaba mal estacionado justo en la esquina. Le hago luces, le hago señas para que se pueda correr un poco, para yo poder doblar cómodamente, la cual el chofer, el policía me hace así como dobla, doblo, obviamente que le paso cerca, pero nunca llego a tocar al patrullero, ni rozarlo, ni rayarlo. A las pocas cuadras de ahí, el mismo patrullero, que era un Toyota Etios, me intercepta, me cruza con el patrullero, yo freno, me choco contra el cordón, ahí donde se baja, me insulta, me acusa de que yo le rompí el espejo, cuestión de que no fue así, los pasajeros bajan a discutir con el policía, diciendo, él no te tocó, saca el patrullero de ahí para que podamos seguir. Bueno, los dos oficiales se suben al patrullero, se van, yo subo a los pasajeros, sigo, y digo, bueno, llego hasta la estación Marela, para poder llevar a la gente, cortar el servicio, ir a hacer la denuncia, pensando de que, bueno, él va a decir algo de que no es. Bueno, no llego a la estación Marela, llego a Sayarí, San Martín, donde me interceptan otra vez dos patrulleros, se sube el oficial este rubio, que me termina agrediendo, me pide los papeles del colectivo, en la cual yo no los tengo, porque yo no poseo los papeles del colectivo, le doy mi número de documento, le digo que se identifique, que apague el cigarrillo, porque adentro del colectivo no se puede fumar, me dice, estampiola sos, me empieza a agredir, yo le digo, hablame con respeto, que yo estoy trabajando, me tira el documento, y le digo, yo me voy a ir a la comisaría cuando pueda hablar con los delegados. El chavo, sin medir más palabras, el oficial agarra, me agarra, me pega en la cara, y me quiere sacar del asiento del volante, del conductor, a la fuerza, en la cual no es que yo me resisto, trato de no salir, porque tenía el colectivo en marcha, y con el colectivo en directa. O sea que en ningún momento vos tuviste tiempo de poder, digamos, apagar el motor, o dejarlo en punto neutro, o algo. Claro, tirar el freno de mano, en la cual, cuando se empieza a mover el colectivo, se rescata, tiro el freno de mano, y bueno, y ahí es donde me termina tirando, y me termina esposando, con la nariz sangrando, la camisa llena de sangre, para colmo, pero bueno, sí, la verdad fue re triste y rumillante para mí, porque yo estaba trabajando.